Todos han pensado en su futuro. Pintor, futbolista, político, cantante. Todos tienen un plan distinto al tuyo. Yo, por ejemplo, quería una vida normal. Terminar la escuela, buscar un empleo, y lo logré. Todo estaba regular hasta que la vi. Una mujer bonita que conoció un día cualquiera. Me enamoré y al tiempo me regaló lo más bonito que tengo. Una niña. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste, hija? Muy bien, mamá. Ah, qué bueno, hija. Oye, ¿recuerda que ahora vamos a ir a ver la película que querías ver? Sí, papá, pero creo que hoy iré con mis amigas. Creo que ya voy a poder ir sin ti. Claro, hija. Bueno, ya me tengo que ir sin marato. Que te vaya bien, hija. Cuídate. Cómo ha crecido nuestra hija, ¿verdad? Recuerdo cuando era bebé. Sí, todo fue tan rápido. Ojalá nunca hubiera crecido. Oye, ¿de casualidad no has visto a Darien? Quedó de pasar por mí para ir al trabajo. No, la verdad no. Qué raro. Pues me voy a ir en taxi porque se me va a hacer tarde. Bueno, ya me voy, miembros. Andrés, vamos. Se nos hace tarde. Andrés se acaba de ir. ¿Y no me vas a invitar a pasar? ¿Qué quieres, Darien? Lo mismo que hace 15 años. Ya supéralo. Tengo un esposo y una hija. Y lo sabes. ¿Hablas de Andrés? No creo que lo hayas escogido en lugar mío. Él no tiene lo que yo tengo. Mírame. Vivirás mejor conmigo. Ese es tu problema, Darien. ¿Qué piensas que con dinero puedes tener todo lo que tú quieras? Como si yo fuera un objeto que puedes comprar. Lárgate de aquí. Andrés es tu amigo. Sí, lo es. Pero es para poder verte. Yo no soy de esas mujeres que puedes tener cuando tú quieras. Así que lárgate de aquí. Buenos días. ¿Me da un café, por favor? Claro que sí. Ahorita se lo traigo. ¿Y qué voy a hacer? Tienes que ayudarme, si no, yo no quiero a este niño. ¿Qué? No, espera. No. Disculpe, señorita. ¿Se encuentra todo bien? Sí, estoy bien. Es solo que... Estaba hablando con el padre de este niño. Me voy a apoyar. Tranquila. La voy a llevar a un hospital. Tranquila, señora. Todo va a ser bien. No. No quiero tener este niño. ¿Pero por qué? Porque no estoy lista. No estoy lista. Mire, ya llegamos. Un saludo. Bye. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿De qué hablas? ¿Qué te pasa? Me acaban de hablar del hospital Que acaba de nacer tu hijo ¡Tu hijo Andrés! ¿Qué? Bien amor, te lo puedo explicar Lárgate de aquí Pero es que esto me pasa por ayudar a los demás Ahora tengo que llevar a esta mujer a que hable con Patricia Para que le explique que este bebé no es mío Sí, a la señora Sánchez ya la pasaron a quirófano Sí, muy bien Sí, está bien Disculpe, hace un rato una mujer tuvo una bebé aquí Mi nombre es Andrés Ah, usted es Andrés, el padre del bebé No, yo solamente la traje Lamenté informarle pero la señorita ya dejó el hospital Eso no puede ser Ese bebé no es mío Tiene que haber algo que se pueda hacer Mi esposa me corrió de mi casa pensando que era mío Lo que usted puede hacer ahorita es hacerse una prueba de ADN Pero en el peor de los casos Ese pobre bebé quedará en adopción Sí, sí, eso voy a hacer Voy a tener que hacerme la prueba Oiga, ¿esa mujer no dejó algún nombre o una identificación? Solo nos dijo que se llamaba María Y nos dejó su cartera Por eso sabemos que usted es el padre ¿Mi cartera? Eso explica muchas cosas Oiga, ¿y cuándo me podría hacer esa prueba? En este momento solo que tardaría unos 20 días aproximadamente El laboratorio está por allá Muchas gracias De nada Ay, no contesta Tendría que ir a tocar a su casa Andrés ya no vivía aquí Así que ya no vengas ¿Pero por qué? Él después te va a platicar así que ya vete Espera Aprovechando que no está Quisiera pedirte una disculpa por lo que pasó en la mañana La verdad lo pensé bien y tenías razón Lo siento, no volverá a pasar Ya no sé qué pensar, Darío Yo no conozco a Andrés ¿Pero qué pasa? Pasa, te contaré Música Música Gracias por ver el video. Tranquila, Patti. De seguro es un malentendido. Él no te haría algo así. Vas a ver que yo voy a hablar con él y todo se va a arreglar. Hola, doctor. Buenas tardes. Vengo por una prueba de ADN. Andrés, ¿verdad? Sí. Siéntese. Aquí tengo su prueba. ¿Y qué dice, doctor? Su prueba es negativa. Sí. Sí, pues la verdad yo ya lo sabía. Eso no es todo, Andrés. Tengo algo que contarle. Su prueba salió negativa porque usted nació con un cromosoma X extra. ¿Y eso qué significa? Usted no puede tener hijos. Eso no puede ser, doctor. Yo tengo una hija. Vuelva a hacer la prueba. La hice tres veces, Andrés. No hay error. Usted es estéril. Esalte 3-1, ¿verdad? Tengo tiempo de tener hijos. Me pasó a mi nombreanyo. Tengo buscando Atlas. Andrés, creo que será mejor que me vaya Usted tiene cosas que pensar Está bien doctor, gracias Amigo, necesito verte, tengo algo que contarte Está bien Puedo creer lo que me dices Andrés, pero ¿qué vas a hacer? Voy a enfrentarla Voy a enfrentarla y que me diga de una vez quién es el padre de Karim Bueno, sí amigo, hazlo, pero en este momento no No te ves muy bien, que digamos Lo voy a hacer en este momento Darien, ya no puedo más 15 años 15 años de mentiras ¿Sabes qué? Ya me voy Te veo luego Patricia Patricia ¿En dónde estás Patricia? ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo pudiste hacer esto Patricia? ¿De qué hablas? ¿Cómo pudiste engañarme por tantos años? Tú eres el que me engañó a mí Pues eso mismo quería decirte yo a ti papi Que yo no te engañé Fui a hacerme una prueba de paternidad para que vieras que yo no soy el padre de ese niño Y me enteré de una cosa peor Me has mentido por tanto tiempo Mira ¿Qué es esto Andrés? El doctor me dijo que soy estéril Toda mi vida he sido estéril Patricia ¿Qué? Pero... Sí Y todo este tiempo me has estado mintiendo Dime ¿Quién es el padre de Karim? Tú lo eres Andrés Ya dime quién es el padre de la niña No me mientas más Patricia Tú lo eres Andrés Tú la viste crecer Tú la creaste Tú eres el padre Ya dímelo ¿Con quién me engañaste? Andrés Yo soy el padre Y lamento mucho Después de escucharte en el café Supe que era yo ¿Qué? Fue una vez que tomamos demasiado Una cosa llevó a la otra y... De verdad Lo siento mucho Desde entonces intenté conquistar a Patricia Pero nunca me hizo caso Perdóname Andrés Y ahora que sé lo de Karim Estoy igual de sorprendido que ustedes De verdad Andrés Lo siento Después de esa discusión me fui de ahí Tardé días para digerir lo que había pasado Patricia me llamó muchas veces al celular Pero nunca contesté Con el tiempo entendí que yo era el padre de Karim Justo como Patricia me lo había dicho Yo la vi nacer y la vi crecer Era una situación difícil Darín era el padre biológico de Karim Y no podía negarle el verla Aunque ella nunca lo vio así Terminé perdonándolos a los dos Al final de todo Yo solo quería estar cerca de mi hija Era lo único que me importaba Claro que las cosas ya no fueron iguales Pero... Díganme ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Gracias!